Tú te la pasas de aquí pa' allá Y me la pasas de allá pa' acá Diciendo que no nos queríamos más Diciendo que no se quita Te la pasas de aquí pa' allá Y me la pasas de allá pa' allá Hace una vez que no vuelvo más Tú me dices que te va Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te lo tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va Que va, que va, que va Que después te te metí Con esto no me quedaré Con lo que voy a hacer Paso y no hace Yo sigo esperando que te le puse Nadie tiene esa malicia que tú quieres Estar lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que estás Conjoliendo para ver que no se quita Me está mandando la ley Con . Síguenos Salgo tan viento Para hablarme en tus besos Yo sigo aquí como un vuelco Me está mandando Thofes jal Simu Tú te la pasas de aquí pa' allá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te lo pasas de aquí, oiga Yo me la paso de allá, oiga Que pasa una vez que no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que va gente que ya no lo tengo Pero hoy quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a decir? No hay nadie que ya no lo tengo Pero hoy no te quiero Ok, vamos a ver si la cuerda nuestra dice Prontito ¡Ale, mujer! Dime, ¿por qué dices tú? Que de ti ya aproveché Si la diapa fuiste tú Esa poquita no me sentí yo Esa poquita no me sentí yo Esa poquita no me sentí yo Con lo que pido yo Esa poquita no me sentí yo Esa poquita no me sentí yo Esa poquita no me sentí yo Esa cantica no me sentí yo Con lo que pido yo Mío, mío, mío Mío, mío Esa chica de día le olvida de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te deja que te ayankar desofisa, te dobila, te devono y te lo vaci en cada y lo hace Ponme la tecla, ponme la tecla Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble рал diga una narca ahora que tiembla Que tiemble, que tiemble Tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa narca ahora que tiembla T sept il Board 이런 y 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